Deporte Lauken Deporte y lo que va a suceder durante el próximo fin de semana teniendo en cuenta que hoy viernes 11 de junio estamos llegando ya al final de la semana y estamos arrancando nosotros nuestro programa número 76 de la temporada 2021 recuerden que nos pueden escuchar a través de LU11 AM1280 y FM93.1 también a través de las páginas web radio LU11 11 con número punto com punto ar o radiotrenkelauken.com punto ar hoy palizosa en operación técnica que nos saludamos le damos la bienvenida quienes habla David Díaz y voy a saludar a mi compañero co-equiper Ruben Islas muy buenas tardes muy buenas tardes que tal muy buena tarde la audiencia hermosa tarde la verdad que ha dejado de hacer frío prácticamente está soleado muy linda tarde de otoño ya se nos va otoño ahí cortito bueno con mucha información esperando bueno esperamos la palabra del presidente para ver exactamente qué decía por ahora por lo dijo se repite todo tal cual porque siempre se hablaba que iba a haber alguna flexibilización en la bueno en el horario de tarde y van a dar más noticias pero bueno da la sensación como que durante la semana va a estar un poquito más light y fin de semana que se va a ajustar un poco y bueno la gente también cada vez respeta un poco menos con lo cual va seguramente va a haber un poco más de actividad exactamente creo que la noticia más importante es que la corte suprema de brasil autorizó la copa américa en serio fue ayer tardesita a última hora exactamente esperando especulando a ver qué iba a suceder de cara al comienzo del próximo domingo estamos a tan solo 48 horas de que comience la copa américa 2020 ahora con tantas idas y vueltas y que finalmente se ha confirmado que se va a realizar en el país brasil 11 miembros se llevaban 5 hasta horario del programa nuestro programa y bueno y justo cuando media hora más no mucho más bueno apareció el sexto con lo cual ya no importaba que votaban los demás pero la verdad que no sé o estaba muy seguro que la corte iba a fallar a favor y si no que jugado no la verdad que sí le vamos a mandar un saludo grande a josego y coche también que nos está avisando que lo llamamos después de 17 30 horas así que hoy tampoco se va a hacer presente aquí en el estudio bueno buenísimo le queremos decir a la audiencia porque justo ayer vitín me preguntó ayer entrevistamos al señor víctor sanolo que nos habló de la colombofilia y después me mandó un mensajito si podía escuchar el programa bueno le dijimos que iba a estar en la página web así que le decimos a todos aquellos que alguna entrevista que quieran escuchar la van a poder escuchar o ese mismo día o el otro día que se sube a la página web www.deportelauken.com.ar exactamente y también en el canal de youtube lo pueden encontrar como bueno youtube.com barra deportelauken así que también lo pueden encontrar a través del canal además pasó algo muy gracioso porque bueno nos metimos en las redes buscamos una foto para poner encontramos una foto con él en su palomar con varios trofeos que después la historia es que él recibe esos trofeos con mucha demora por esto de la pandemia y todo lo demás así que recibe un día por correo le llega los trofeos él se saca una foto para que la sociedad se entere que ha ganado unos trofeos y bueno entonces está la entrevista de él con la foto de él en los trofeos y la gente bueno vio la foto con los trofeos y lo empieza a felicitar felicitaciones, felicitaciones felicitaciones sin darse cuenta que en realidad era una foto que tenía que ver con la entrevista que tuvo allá exactamente hoy vamos a estar hablando un poco del fútbol porque ha comenzado la eurocopa 2020 con este nuevo formato que va a tener la euro no solo formato de cantidad de selecciones que van a disputarla habitualmente la disputaban 16 ahora se sumaron 8 selecciones más hay 24, hay 6 grupos de 4 equipos la otra particularidad que tiene que se está jugando en diferentes lugares, en diferentes países habitualmente se jugaba en uno solo, por ahí coordinaban 2 equipos, 2 selecciones, 2 países en cercanía geográfica bueno en esta ocasión la particularidad también que tiene es esto y bueno después vamos a estar hablando un poco de lo que está sucediendo porque ha comenzado hace instante, nada más a las 16 horas el partido entre Turquía e Italia si bien el equipo italiano es el local porque se está jugando en el Olímpico de Roma el partido que están igualando 0 a 0 estaremos hablando como decíamos en la presentación de la Copa América el día domingo va a dar comienzo y el lunes jugará la selección argentina hablaremos un poco también de eliminatorias de la CONCACAF porque el próximo fin de semana va a haber partidos importantes teniendo en cuenta que allí ya se empieza a definir quienes se van a clasificar para el Mundial de Qatar 2022 un poco de NBA porque esta noche vuelven a jugar San Antonio, Denver Nuggets frente al equipo de los Phoenix Suns teniendo en cuenta que está ganando por ahora el equipo de los Phoenix por 2 a 0 la serie hoy hubo volei, se jugó la última fecha de lo que era el tercer weekend del Nations League donde la selección argentina se enfrentó con Japón hablaremos seguramente de ciclismo allí va a estar José Goicochea hablando del Tour de Suiza, del Tour de Slovenia tendremos un poco de tenis también porque se está jugando ya hay un finalista en Roland Garros en cuanto a varones y se está jugando el otro partido en este momento donde Nadal y Jokovic están igualando 1 a 1 en sets y está ganando 5 a 4 el número 1 del mundo Novak Jokovic un poco de Padel también porque hoy hubo jornada de cuartos de final del Padel World Tour y estaremos hablando de lo que se está desarrollando en Marbella allí con el Master 2011 hablando de Marbella también, hoy hubo partido de la selección argentina jugado allí en Marbella del Juvenil Nord en realidad del seleccionado Sub-23 como preparación justamente para lo que va a ser los Juegos Olímpicos ya con Batista casi definiendo lo que va a ser todo el plantel que va a llevar a Tokio el próximo mes de Julio y bueno, realmente ha sacado buenos resultados ganando sobre la hora el día martes frente a Dinamarca y hoy logrando una victoria importante frente a Arabia Saudita un equipo árabe que va a estar justamente en los Juegos Olímpicos y bueno, estaremos hablando también de eso Bueno, también de Roland Garros los resultados de Nadia Podroska que cayó en semifinales de dobles estaremos un poquito en dobles estaremos un poquito más de información hablaremos del ajedrez de Saliquelo que hay una nueva fecha este fin de semana y también, bueno, repetiremos lo que dijimos ayer del duatlón virtual que va a haber en Saliquelo Bien, todo esto será lo que tendremos en la jornada de hoy en agenda justamente de cara a lo que viene para el próximo fin de semana y hoy se ha dado a conocer también cuando se me apagó la computadora se reinició directamente digo, la convocatoria de los jugadores de la selección argentina que ayer lo ampliábamos decíamos prácticamente ya estaba definido faltaba todavía ahí lo que decíamos Salario y Julián Álvarez eran los dos jugadores que estaban todavía en veremos uno de los dos iba a quedar afuera bueno, el técnico Lionel Scaloni ha optado por Julián Álvarez el jugador de River Arqueros fueron convocados Franco Armani de River Emiliano Martínez de la Aston Villa el jugador Agustín Marquesín del Porto y Juan Musso del Udinese esto como Arqueros de cara a lo que va a ser la próxima Copa América que comenzará el domingo como defensores Nicolás Otamendi del Benfica Nicolás Tagleafisco del Ajax Lisandro Martínez del Ajax Marcos Acuña del Sevilla también estará Gonzalo Montiel de River Nahuel Molina del Udinese este muy buen jugador que ha tenido dos partidos buenos y Cristian Romero que fue una de las figuras de estos dos encuentros de eliminatorias el jugador de la Atalanta Germán Pesela de la Fiorentina y Lucas Martínez Cuarta también del equipo italiano de la Fiorentina como volantes Rodrigo de Pol del Udinese Leandro Paredes del Paris Saint Germain Ezequiel Palacios del Bayern Leverkusen Giovanni Lo Celso del Tottenham Hotspur de Inglaterra Guido Rodríguez del Betis Nicolás Domínguez del Boloña y Alejandro Papu Gómez del Sevilla y como delanteros Lionel Messi del Barcelona Lautaro Martínez del Inter Sergio Agüero ahora del Barcelona era del Atlético del Manchester City pero ya jugador del Barcelona Ángel Di María del Paris Saint Germain Ángel Correa del Atlético Madrid Joaquín Correa del Alasio Julián Álvarez de River y Nicolás González el jugador del Stuttgart alemán Bueno con estos jugadores no sé pero a ver si llegamos por lo menos a la semifinal Yo calcularía que a cuarto tendremos que clasificar teniendo en cuenta que son de cinco los equipos en cada una de las zonas y clasifican cuatro yo pretendo que no vamos a quedar el último en esta fase de grupo pero bueno después se verán las caras ya en la etapa de cuartos de final enfrentándose en cruces primeros contra cuartos segundos contra terceros así que ahí recién vamos a ver la selección si es que clasifica supongo que sí como queda plasmada en la tabla de posiciones Batista Batista hablaba de que bueno está bien la Copa América pero que lo que precisa Argentina es un campeonato mundial sí hoy mirando un ratito así ráfagas porque lo estaban transmitiendo en vivo el partido del Sub-23 justamente el Pepo de la Vega el jugador de Lanús convocado justamente para este Sub-23 hizo un gol y además del gol no solo eso sino la llegada que tuvo volante central me gustó mucho como jugó realmente digo por qué no ver esto como futuro es un joven jugador que ha tenido ya mucho ruedo en la primera división del equipo Granate y por qué no darle más ruedo en la selección mayor teniendo en cuenta lo que hablábamos el otro día digo Paredes por ahí no siente jugar como 5 sino jugar un poquito más adenatado bueno vemos entonces cuál es el jugador que le podemos poner un poquito más atrasado para ver ese medio campo cómo lo podemos armar bueno eso también para tenerlo en cuenta seguramente Batista hablará calculo que deben hablar con Leonel Scaloni Batista hoy el seleccionador del Sub-23 y quien va a ir justamente a los Juegos Olímpicos bueno nos metemos entonces en la información de Duatlón que lo comentamos ayer lo repetimos es una jornada de Duatlón caminata y bicicleteada virtual esto es en adhesión al 118 aniversario de Selly Club organizado por la Subdirección de Deportes que invita a los vecinos a participar de la jornada de Duatlón caminata y bicicleteada virtual que se va a hacer este domingo 13 de junio de 9 a 17 horas el Duatlón es participativo individual o por parejas la maratón 5 kilómetros y el ciclismo 25 kilómetros o sea la parte de a pie 5 kilómetros ciclismo 25 caminata y bicicleteada recreativa participativa individual inscripción hasta el sábado 12 de junio mañana hasta las 18 horas como se puede hacer enviando un whatsapp al 02392 característica de Trenquilauquel 53-6409 53-6409 ahí ya nos había contado José Goicochea compañero de trabajo ya estaba anotado exactamente hay gol del conjunto italiano en el partido que se está llevando a cabo entre Turquía e Italia por la primera fecha justamente el partido inaugural de esta Euro 2020 el partido que se está desarrollando en el Olímpico de Roma de Miral jugador de Turquía fue quien convirtió el gol pero justamente en contra en contra de su propia valla por ende Italia le está ganando 1 a 0 en el arranque si bien van ya 57 minutos de juego o sea que van 12 minutos del segundo tiempo el conjunto italiano ha pasado al frente y está ganando el encuentro por 1 a 0 y la otra noticia que teníamos que también es de Saliqueló es el torneo virtual que se jugó la decimocuarta fecha el fin de semana pasado volvemos a dar los primeros lugares la fecha la ganó Arturo Flores de Merlo con digo las posiciones del PRI las posiciones del PRI Arturo Flores de Merlo con 539 puntos segundo Luis Quiroga de Merlo con 500 puntos tercer lugar Leandro Acosta de Dero con 477 cuarto Teo Cabanillas de Coronel Pringles con 389 puntos quinto Silvio Ray de Carlos Cazares con 371 sexto Carlos Alberto López de Puebojo con 370 puntos séptimo lugar Andrés Mordau de Trenquilauken con 368,5 puntos el otro también local que también está participando en la posición número 80 Bautista Tocha con con 44 puntos este fin de semana se va a jugar la décimo quinta y creo creo que en junio terminaría así que estamos hablando de las últimas tres fechas bien así que ya queda poquito de cada ya estaría cerrando así que estaría entre los 10 primeros si no pasa nada raro Andrés Mordau que sería todo un logro porque hay jugadores de nivel de muy buen nivel así que bueno un jovencito como Andrés Mordau que han dependido entre los 10 primeros sería excelente ahí estaba mirando la televisión están haciendo una nota con Abreu el loco Abreu porque hoy anunció que se retira del fútbol a los creo que 46 años desde que tiene que ha bueno tiene un récord Guinness es el jugador con más cantidad de clubes por los que ha pasado exactamente y bueno ahí está justamente ahora dialogando en una de las cadenas de televisión de cara a lo que justamente hablaba de que se retira y que bueno seguramente las sensaciones y demás de lo que ha sido todos estos años de carrera para él en la parte futbolística que ha jugado en el fútbol argentino también es un jugador al cual la gente aprecia mucho porque siempre la verdad que fue de frente siempre buena onda realmente se ubicó siempre en el fútbol pero hay algunos jugadores derivan en alguna cosita él siempre se enfocó y fue referente en cada uno de los equipos donde participó creo que una de los de las jugadas más que le ha quedado en la retina a la gente ha sido el gol que picó en aquel mundial creo que fue Sudáfrica Sudáfrica 2010 donde o Alemania 2006 bueno ahora no recuerdo pero digo donde el equipo uruguayo estaba prácticamente quedando eliminado él decide en la última en último penal picar la pelota convierte el gol un gol que entró también creo que es Rosa el travesaño y termina ingresando después Uruguay termina ganándole a Ghana y termina metiéndose en semifinales de ese mundial que creo que fue Sudáfrica 2010 porque después Forland fue elegido uno de los mejores jugadores del mundial no pueden con su genio no 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 la verdad que no así le salga mal por algo le dicen el loco claro así le salga mal por algo le dicen igual dicen que se asentó un poco exactamente así que bueno ahí estamos el Washington Abreu jugador uruguayo que ha pasado por el fútbol argentino estuvo en San Lorenzo estuvo en River y estuvo en Rosario Central creo que son los tres equipos argentinos donde estuvo justamente este jugador nos vamos a ir a la primera pausa Ruben si te parece bien decirles que con respecto al tenis está Novak Djokovic y Rafa Nadal ha ganado el primer set Rafa Nadal 6-3 el segundo lo ganó Novak Djokovic 6-3 y en el tercero está ganando Rafa Nadal 6-5 acaba de quebrar la Novak Djokovic veremos ahora con el saque de Rafa Nadal si puede lograr la victoria de este segundo set de este tercer set en realidad segundo para él y o que pueda volver a quebrar Novak Djokovic y continuamos con más Deporte Lauken Radio hoy por la mañana muy temprano en el horario argentino se jugó la última fecha la novena en realidad de este tercer weekend que se está desarrollando en Italia en Rimini hablando del volei donde el seleccionado argentino debía enfrentarse con el japonés hoy fue victoria por 3 a 1 volvió a conseguir una nueva victoria realmente ha sido bastante favorable este pasar justamente porque ayer venía de triunfar frente a Australia hoy logra la victoria frente al conjunto japonés en la novena fecha del volei Nations League el seleccionado argentino superó a Japón por 3 a 1 con parciales de 30 a 32 en el primero 25 a 16 25 a 18 y 25 a 21 y cosechó su cuarta victoria en el torneo Federico Pereira fue el máximo anotador del partido del conjunto dirigido por Marcelo Méndez la albiceleste que se prepara para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 tendrá 3 días de descanso y volverá a jugar el próximo martes a las 8 de la Argentina frente a Bulgaria el conjunto argentino formó con Luciano De Checo que sumó 3 puntos Federico Pereira como decíamos el máximo anotador con 22 Sebastián Solé con 12 Agustín Lóser con 12 Cristian Poglagen con 14 y Facundo Conte con 12 puntos el libro fue Franco Massimino también ingresaron Luciano Palonsky con un solo punto Matías Sánchez y Nicolás Uriarte que no lograron sumar ninguna ninguna unidad por el lado de las victorias que ha tenido Argentina fue frente al conjunto alemán por 3 a 2 luego frente a Australia ayer y hoy frente a Japón por 3 a 1 venía de lograr la victoria frente a Países Bajos también por 3 a 0 así que recordando el próximo martes volverá a jugar el seleccionado argentino será a partir de las 8 de la mañana horario Argentina para enfrentarse a Bulgaria ya por el inicio del cuarto weekend de este Nations League bueno recordemos que hoy se va a jugar el partido número 3 entre Denver y Poenix a las 23 horas ¿se transmite? no sabemos todavía la voz del relator no está bien el comentarista no puede llegar a tiempo bueno si no lo pueden ver por televisión tercer juego a las 23 horas este caso Denver hace de local si llegara un cuarto se jugaría el día domingo a partir de las 21 horas para aquellos y el quinto se va a jugar el día martes y hubiera que definir donde bueno ahí Denver haría de visitante pero todavía no está definida la hora recordemos que está perdiendo 2 a 0 bien el resultado esperemos que pueda remontar porque hasta ahora ha sido muy superior el conjunto de Phoenix en estos dos encuentros si bien el primero fue mucho más parejo donde por momentos Denver fue ganando hasta había sacado 10 puntos de diferencia pero el segundo partido realmente fue muy superior el conjunto de los Phoenix y terminó sacando un resultado muy muy abultado creo que va a tener que haber un cambio muy grande en mentalidad una mentalidad ganadora y bueno y que por allá se sienta ganador y vaya un poco más relajado y bueno se encuentre con que lo llevan por delante exactamente hoy por la mañana jugó el conjunto argentino en suelo español se jugó el partido del Sub-23 enfrentándose con Arabia Saudita el combinado dirigido por Fernando Batista le ganó 2 a 0 al equipo asiático en lo que fue el último amistoso de preparación para los Juegos Olímpicos la selección argentina Sub-23 venció por 2 a 0 Arabia Saudita en su último amistoso que fue como preparación en esta gira que se realizó en Marbella previo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 donde debutará el próximo 22 de julio frente a Australia será por el grupo C la albiceleste venía de derrotar agónicamente Dinamarca por 2 a 1 los dirigidos por Fernando Batista tuvieron que esperar hasta el segundo tiempo para poder adelantarse en el marcador Pedro de la Vega puso el 1 a 0 a los 14 minutos del complemento tras un buen centro de Ezequiel Barco y 10 minutos más tarde Nasser Salamán Alom jugador del conjunto de Arabia vio su segunda tarjeta amarilla y dejó a los de Arabia Saudita con uno menos a partir de entonces la Argentina logró tomar el control del partido y Adolfo Gaich pudo plasmarlo con su gol a los 34 minutos tras corregir un remate pifiado que había logrado concretar Hernán de la Fuente el jugador de Vélez y que no había llegado a buen puerto pero por detrás ingresó Gaich ex jugador de San Lorenzo para poner el 2 a 0 definitivo de esta manera el seleccionado sub 23 cerró su gira en Marbella con dos victorias en dos partidos tras haber superado como decíamos agónicamente el pasado martes 8 de junio a Dinamarca por 2 a 1 así que bueno ahora a esperar justamente los Juegos Olímpicos hasta el 22 de julio cuando debute frente a Australia por el inicio del grupo C bien y nos metemos en Roland Garros perdieron en semifinales 6-3 6-4 con Matthew Sands y Ciatek era la lógica me metí un poco a leer un poco y bueno sí solamente era la lógica son una dupla muy fuerte pero bueno semifinal muy bien para Nadia Poderosa y en varones bueno en individual voy temprano ya Stefano Tri está bien ¿cómo se pronuncia? Tipsy Plus bueno le ganó en un partidazo la verdad que estuve siguiéndolo no mirando el partido pero los resultados primero fue a favor de Severé 3-6 3-6 y después lo da vuelta 6-4 6-4 y fueron en el quinto set donde se impuso Stefano 3-6 así que realmente le han peleado muy bien y ha sido muy parecido exactamente el griego que está número 5 del ranking mundial ha avanzado a una nueva final y a la espera ahora de lo que suceda entre Novak Djokovic número 1 del mundo y Rafa Nadal el máximo ganador justamente de este gran slam de Roland Garros en el primer set arranca y se había puesto 5-0 porque le quiebra dos veces a Djokovic y bueno uno ve 5-0 bueno después se pone 5-3 pero termina ganando 6-3 y justo le contaba hoy en el inicio en la previa en la previa en el corte que miré una jugada impresionante donde saca a Nadal Djokovic devuelve y lo agarra mal parado a Nadal a tal punto que lo único que le queda es pegarle pero pegarle como un golpe que se usa mucho en el padre donde se le pega con efecto para dejar la pelota muerta del otro lado cortita y le sale perfecto y la deja muerta del otro lado y Nadal realmente saca un punto donde Djokovic sacude la cabeza no puede ser que haya hecho esto el justo y bueno lo comenté bueno lo buscamos y está justo entre la jugada destacada del partido porque lo miramos recién en la página creo que lo destacable es la imagen de Djokovic diciendo no puede ser y riéndose justamente de lo que había logrado Rafa Nadal ante esa jugada bueno el partido está primer set 6-3 para Nadal segundo set 6-3 para Djokovic y ahora en el tercero 6-6 y 1-1 exactamente decíamos antes de irnos al bloque a la pausa anterior que Rafa Nadal la había quebrado pero logró Djokovic recuperar ese quiebre y ahora están justamente en el tiebreak ganando 2-1 el jugador serbio con el saque ahora para Rafa Nadal ahora vamos a poner la televisión para mirar exactamente estamos viendo ESPN pero no el del tenis pero bueno esto es lo que se está dando en vivo ahora estamos justamente con el minuto a minuto de lo que está sucediendo en el Philippe Chatier allí en Roland Garros donde se está desarrollando este encuentro que se determina por las semifinales del Roland Garros y que llama la atención también el tema de esto de que está terminando tarde y que no hay público en algunas ocasiones claro y el otro día medio nos sorprendimos cuando los partidos se atrasan un poco a las 11 de la noche desalojan al público se detiene el partido la gente obvio que bastante ofuscada y bueno pero terminan sin público exactamente decirles que con respecto al fútbol decíamos en este momento se está jugando el partido en Italia donde Turquía está haciendo las veces local frente al conjunto italiano esto es por la primera fecha de la Eurocopa donde el conjunto italiano está ganando 2 a 0 había convertido el gol en contra de Miral y luego a los 66 inmóviles el jugador goleador que tiene el conjunto italiano le está dando la victoria parcial por 2 a 0 al equipo italiano por esta misma zona por el grupo A van a jugar mañana a partir de las 10 de la mañana ahora Argentina Gales y Suiza otros dos rivales que va a tener esta esta primera fecha del grupo A mañana también va a haber partidos correspondiente al grupo B donde Bélgica se va a enfrentar con Rusia y Dinamarca se estará enfrentando con Finlandia esto ya con lo que tiene que ver con el grupo C jugarán recién el día domingo donde se van a enfrentar Austria con Macedonia equipo que logró la clasificación por primera vez en la historia el equipo Macedonio y el conjunto de Países Bajos que se va a enfrentar con Ucrania y el mismo día pero por el grupo D se van a estar enfrentando Inglaterra y Croacia correspondiente al grupo D decíamos el lunes 14 comenzará nuevamente el fútbol de esta Eurocopa donde Escocia se va a enfrentar con República Checa también correspondiente al grupo D y por el grupo E se enfrentarán Polonia con Eslovenia Eslovaquia perdón y España con Suecia y el 15 volverán a jugar a verse las caras ya nuevamente por el grupo F Hungría con Portugal y Francia con Alemania partidazo justamente entre franceses y alemanes dos equipos campeones del mundo que se van a estar enfrentando allí para derimir justamente el inicio de este grupo el grupo F bueno una cortita lo dijimos ayer lo vamos a repetir se vuelve a abrir el circuito de karting este fin de semana pueden los los pilotos volver a a participar recordemos que la cantidad máxima son 10 pilotos que pueden estar en realidad 10 personas o sea que son 5 karting que solamente pueden correr donde tenemos el piloto más una compañía dos turnos de 9 a 13 y de 13 a 17 hay que comunicarse para poder conseguir turno no hay que ir directamente 10 karting en total en todo el día 5 y 5 exacto así que bueno obvio que va a quedar mucha gente afuera pero bueno por lo menos se empieza a abrir un poquito otra vez exactamente hacemos la segunda pausa y ya el retorno seguramente lo vamos a tener a José hablando de lo que ha sucedido hoy con una nueva etapa del Tour de Sur Continuamos con más Deporte Lauken Radio en este viernes 11 de junio donde ya estamos en la parte final mientras estamos viendo lo que está sucediendo con uno de los partidos más trascendentales de este Roland Garros donde se están enfrentando Novak Djokovic y Rafa Nadal Novak Djokovic está con set point a favor porque ha logrado un mini break frente a Rafa Nadal está 6-4 en este tie break con su saque veremos qué sucede ahí está el jugador serio intentando hacer el saque para poder lograr la victoria de cara lo que va a ser el inicio del cuarto set intenta ahora Rafa Nadal devolviendo vamos a ver vamos a tratar de transmitirlo un poco en vivo a ver qué sucede Rafa Nadal con una pelota larga hacia el fondo del jugador serbio intenta ahora con un drop rápidamente lo responde el serbio y lo termina ganando punto a favor de Novak Djokovic que hace el famoso topollillo que diríamos acá en Argentina en realidad con un dedo nada más seguramente para que el público lo adore bueno en este caso ha ganado el tercer set está 2 a 1 a favor del equipo serbio pero nosotros nos vamos a la comunicación directa porque lo tenemos a José Boicochea quien le vamos a dar la bienvenida José muy buenas tardes y bienvenido nuevamente a Deporte Lauken Radio en esta semana que no te pudimos tener presente hola David Ruben no lo escuché a Ruben pero quizás esté allí también en el video Pali tremendo el partido en este caso de Benole con Rafa llevan 3 horas casi media de partido una locura porque en este caso vamos a hablar de ciclismo y hoy la etapa de ciclismo en el Tour de Suiza de 130 kilómetros fue de 3 horas 14 mirá vos así que ya llevan más de lo que han recorrido hoy los ciclistas en Suiza llevan más llevan más mirá la etapa del Tour de Bélgica de 174 kilómetros duró 3 horas 56 por ahora tenemos un poquito más la de Eslovenia duró 3 horas 50 todos muy similares y la ruta de Oficaña que fue un poquito más complicada con mucho desnivel al comienzo y fue de 198 kilómetros duró 5 horas bien así que bueno aquí entonces el promedio de lo que ha dejado el día de hoy exactamente con noticias favorables para los latinoamericanos por lo menos está está interesante este esta previa del Tour de Francia con estas cuatro competencias que estamos hablando en estos días y además vamos a repasar un poquito algunos de los equipos que digamos están casi un 90% confirmados para el Tour de Francia pero comencemos con el Tour de Suiza creo que es el más importante hasta el momento fecha estapa número 6 la de hoy recordemos que termina el domingo mañana habrá una contrarreloj y el domingo se estará cerrando este Tour de Suiza pero hoy estapa número 6 una etapa de montaña una etapa de 130 kilómetros corta 130 kilómetros nada más pero una etapa de montaña una etapa interesante que terminó con un con un mano a mano entre el el noruego Andreas Krohn y el portugués Ricosta y que terminó con un una una sanción para Ricosta por por un sprint ilegal que lo termina dejando fuera del triunfo ¿Qué fue lo que sucede? Porque la foto final lo que se ve es a Krohn justamente con su mano reclamando algo de lo que había sucedido en la parte final es el clásico sprint donde se ocupa la línea del rival es es muy subjetiva la la visión ¿No? Por supuesto que aquí manda el director deportivo es el que decide sancionar o no qué tipo de sanción también darle al ciclista pero en el sprint uno uno tiene que que mantener su línea no puede ir de un lado al otro eh y se juzga todo esto es muy subjetivo David y la audiencia uno es más viendo imágenes viendo y leyendo comentarios podés encontrar comentarios a favor o en contra de la sanción por lo tanto es como como una como una falta en el fútbol que que por más que la pasen a veces en cámara en cámara lenta uno dice es falta y el que está sentado luego tuyo dice no no es falta sí, sí, sí queda criterio de cada uno queda criterio sí, queda criterio del comisario deportivo sí, sí en este caso el comisario exacto pero no es algo no no es algo que no se ve se suele ver en los sprint muchos tipos de esas quejas y que después terminan siendo favorables para el que se quejó pero en otros casos el comisario toma como que no se invade tanto la línea que no hay quizás un codo de más que bueno empujones que suele haber en este caso fue un mano a mano que termina para entre dos ciclistas que tampoco peleaban por la clasificación general realmente la clasificación general estaban los muchachos en el pelotón de atrás y llegaron todos juntos en el pelotón por lo tanto no hubo cambios sorpresivos en este caso no hubo nada que que llame la atención el líder de esta de este turno de suiza sigue siendo el ecuatoriano Richard Carapaz está a 26 segundos Chaco Fulsan y a 38 Maxi Miriam Jackman están todos muy pegaditos a tan solo 53 segundos está Julián Alafelix y a 1 minuto 11 Rigoberto Urán mañana etapa de contrarreloj para esta para este tour de suiza y aquí hay que tener en cuenta que es una crono de 23 kilómetros ya no es una crono tan corta pero que es un es un es un tobogán digamos la crono no es lisa no es llana como puedo explicar a la audiencia como es la crono se acuerdan el dibujo de del principito Rubén se acuerdan del principito comiendo la boa comiendo bueno un elefante la figura del elefante bueno es medio así comienza en llano se sube tiene un pico de de montaña casi casi un pico de montaña es un puertito de primera categoría que va a tener en el kilómetro 11 y después ahí se empieza a descender es es una loma que hay que subir y después descender no es con final en alto no sé qué va a ocurrir no creo que haya cambio de bicicleta eso te iba a consultar justamente digo qué van a hacer los ciclistas habrá cambio de bicicleta para subir la montaña y para luego retomar el sprint final de la bajada o no es que tendría que saber por qué no creo que haya cambio dos puntos si se toma el porcentaje de nivel que tiene este puerto que es del 6,5% de nivel tendría que haber cambio de bicicleta porque supuestamente cuando el porcentaje supera el 5% de nivel hay rampas que en este caso que superan los 6% el 7% por lógica tendría que haber cambio de bicicleta usar la bicicleta habitual y no la aerodinámica pero después hay que descender y para descender y para tomar las curvas no sé qué lógica se puede llegar a usar porque para descender uno va a descender mucho mejor con la aerodinámica pero para tomar las curvas no las aerodinámicas no son buenas para las curvas lo que ocurre es que o largan directamente con la bicicleta tradicional porque se comienza la crono y a partir del kilómetro tres se empieza a subir a subir no va a ser muy rara la crono de mañana no sé qué qué táctica utilizarán no me cabe la menor duda que para eso están los los gregarios que van a ser los conejillos de India y van a estar probando ellos mismos los primeros en salir probando qué hacemos salimos con la con la cabra o salimos con la bicicleta tradicional eso queda a criterio de cada ciclista a criterio de cada de cada equipo ah bien por eso creo que aquí pongamos por ejemplo el Ineos que lo tiene Richard Carapaz como líder de esta clasificación general seguramente va a utilizar a varios de sus corredores que van a ganar antes que Carapaz en la crono para probar bueno algunos que salga con la cabra y después que cambia la aerodinámica o al revés para ver qué conviene más exactamente este tour se puede ver por algún canal en especial alguno de youtube este tour se está viendo por facebook por la página de ciclín live y transmitido por una radio colombiana como siempre Colombia siguiendo multisiclín exactamente pero si se puede por lo menos los últimos 40.000 kilómetros se suelen estar transmitiendo bien qué más hubo hoy pasemos al tour de bélgica un tour de bélgica que tiene como protagonista por supuesto a renco de nepul hoy en final al sprint terminó un pequeño detalle con el tour de suiza se despidió abandonó el tour Matthew Van der Poel bien qué le pasó pero abandona un resfrío dice él puede pasar tranquilamente pero bueno un resfrío ya está Matthew Van der Poel sabía que en este tour de suiza tenía etapa 3 etapa 4 para ganar fue al tour y ya ganó ya está listo ahora después va a ir al tour de francia también a buscar en la primera semana alguna etapa llana para ganar y luego se va a ir a los Juegos Olímpicos que puede ir a yo creo que ya le pueden hasta dar la medalla en el ciclo cross y en el ciclo porque ¿este es el ciclista que puede llegar a ganar en el mismo año las tres etapas en las tres grandes vueltas? no 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 porque no estuvo en el ciclo de Italia ah bien bien no no el ciclista que tiene esa idea es el que te voy a nombrar ahora en el tour de Bélgica ganó hoy la etapa en llano que es Cali-Iguan ah ese era el australiano Cali-Iguan que en el ciclo de Italia ganó un par de etapas cuando comenzaron la montaña dijo me duele la rodilla me voy pero él mismo al comienzo de temporada dijo este año quiero ganar etapas en las tres grandes vueltas está dentro del reglamento a nadie se le prohíbe irse de las grandes vueltas éticamente no es lo correcto pero si Federer lo hizo en el tour en el en Roland Garros porque no lo pueden hacer porque no lo pueden hacer el resto pero bueno Cali-Iguan uno de los mejores spinter hoy ganó en esta segunda en esta tercera etapa digo bien del tour de Bélgica segundo fue Pascal Ackerman y tercero Michael Morkov una definición totalmente para velocistas muy linda definición muy aguerrida y como siempre al límite en la clasificación general sigue liderando Renko Benepul que está corriendo en casa está corriendo del local y le ha sacado ya más de tres minutos a Irland Park compañero de equipo con respecto al tour de Eslovenia donde hoy también hubo llegada al sprint tercera etapa del tour de Eslovenia lo interesante en la celebrada de hoy que la termina ganando John Averasturi un jovencito del equipo Caja Rural equipo español equipo continental y que también tuvo interesante esta esta final de etapa que faltando dos tres kilómetros o mejor dicho hasta los últimos mil metros el que tiró de todo el pelotón fue el propio Tadi Pogacar dijo me pongo pelotón al hombro tiro yo voy ganando la general tiro de pelotón y llego tranquilo al último mil metros y ustedes definan y realmente hizo eso Pogacar al sprint termina ganando Averasturi segundo Mati Morik el hombre del Bahrein y tercero Mateo Trentin el otro velocista en este caso del team de los Emiratos la certificación general está siendo liderada por Tadi Pogacar que le saca un minuto 15 a Mati Morik y un minuto 26 a Diego Ulisse y la otra competencia que se está llevando en este caso en el suelo francés la ruta de Ocitaña que hoy también al sprint hoy fueron etapas para los sprinters etapa del sprint la ganó Arnaud de Mar ¿te acordás? de Mar el francés bueno ha vuelto el hombre de Grupama preparándose para lo que será el Tour de Francia hoy ganó de manera categórica esta segunda etapa del Tour de Ocitaña de la ruta de Ocitaña para decirlo de la mejor manera fue triunfo de Arnaud de Mar sobre Aular otro corredor del Caja Rural y Jacopo Mosca del Trek en este caso la ruta de Ocitaña está siendo liderada por Andrea Vendrame a seis segundos Jacopo Mosca y a otro Magnus Corp del Education en tanto bueno las cuatro competencias de las que hablamos van a estar cerrando su actividad el día domingo creo que lo más interesante es justamente el Tour de Suiza mañana con la crono está bastante rara y complicada y porque además lo tiene un Richard Carapaz en muy alto nivel y para cerrar David como para palpitar algo del Tour de Francia y ya que hablamos de Richard Carapaz hablemos de los lineos y dejo ahí dejo ahí la la rueda girando ¿no? los cambios latentes como para tratar el tema la próxima semana el INEOS Grenadier iría al Tour de Francia con este equipo a ver Rohan Dennis Rohan Dennis ex campeón del mundo contra el Ocita Tao Geo Gegan campeón del Ciro de Italia del año pasado año pasado Richard Carapaz campeón del Ciro de Italia dos mil diecinueve nueve con Movistar y uno de los grandes candidatos bien además estará Castro Viejo estará Kiatowski estará Richie Porco que el año pasado fue tercero del Tour de Francia cuando era parte del Missington y bueno y este año ya es parte del INEOS Luke Rowe y Geraint Thomas campeón del Tour de Francia del año dos mil dieciocho un dream team realmente lleva el INEOS ahora la pregunta es ¿quién es? ¿quién es el líder? y de todo esto no sé ¿a quién están preparando? yo por escucharte a vos veo que Carapaz debe ser el gran líder o no? creo que cualquier respuesta es correcta es correcta Richie Porco Richie Porco viene de ganar el criterium es decir no solamente viene de ganar el criterium Richie Porco sino que viene a ser tercero en el Tour de Francia tiene como cartas como para presentar Geraint Thomas ya sabe lo que es ganar el Tour de Francia y es líder británico absoluto Tavo Geogegan campeón de un cielo de Italia Rojan Deniz campeón del mundo contra el reloj y además ha demostrado que en la montaña anda muy bien Richard Carapaz tiene un gran presente y además ya es campeón de Italia hay mucho me parece líder dando vuelta y e insisto esto creo que ya lo dijimos una vez quien va a bajar a buscar el agua al auto y volver y ahí le va a quedar el trabajo a Kiatowski y a Castro Viejo claro Kiatowski Castro Viejo y Luke Rowe tres tres para tres gregarios para cinco líderes está bueno me gusta es un green team creo que es un problema que lo tiene el director deportivo de Rineos y no lo tiene nadie más y es un lindo problema pero me parece que hay mucho gallo en el gallinero David y a ver y no hay ningún ningún pollito no hay ningún son poquitos los pollitos de verdad te consulto Castro Viejo y Kiatowski estuvieron en el Chiro eh Castro Viejo y Kiatowski no no Kiatowski no estuvo me parece que Kiatowski no estuvo en el Chiro David Kiatowski estuvo en el Tour de Francia el año pasado en el Tour de Francia el año pasado si 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 que gana la etapa junto con Richard Carapaz que roba la etapa junto lo deja Richard ganar si para decir de este ocho Castro Viejo y Luke Rowe serían los menos importantes que tiene realmente el INEOS después el resto son líderes en cada en cada equipo está bueno a mi me gusta la formación pero insisto me parece que son son demasiados líderes y aquí si aquí hay que ver quien a quien le dan la carta para decir sos el líder pero después después tenés que tener estos compañeros que te piden y que también ellos trabajen de gregario como deberían trabajar es un dilema que se va a ir dilucidando con el correr de las primeras etapas y viendo si el líder el líder posta funciona en esas primeras etapas y vemos que en esas primeras etapas el líder el líder empieza a flaquear y se va a empezar a ver como surgen las otras cabecitas bueno José agradecerte por estos minutos brindados de Portelaucan con todo lo que fue el ciclismo en el día de hoy y analizando justamente ya lo que se palpita de cara al próximo 26 de junio con el inicio del Tour de France bien nos reencontraremos esperemos la semana que viene y si no bueno Rubén Isla le contamos a la audiencia mañana hay un desafío un desafío de pádel con David donde la particularidad va a ser que uno de los dos por primera vez va a ganar bueno ahí te está escuchando Rubén porque no teníamos justamente auriculares bueno le digo a Rubén que tenemos un desafío de pádel con David mañana y que bueno la particularidad en este caso es que uno de los dos va a ganar porque últimamente siempre perdemos porque se pone uno de cada lado y en esta vez vamos a jugar en contra por lo tanto uno de los dos va a ganar eso va a estar bueno 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 así que el lunes empezamos a comentar el partido ¿quieren que vaya? para poderlo relatar no sé estás invitado bueno hasta luego chicos listo chao muy bien así pasaba la palabra de José Goicoche hablando de lo que ha dejado el Tour de Suiza la ruta la ruta de Ocitaña el Tour de Llovenia y el Tour de Bélgica cuatro grandes grandes vueltas en realidad que se están desarrollando las grandes vueltas en realidad son la del Tour de Francia la del Giro Italia y la vuelta a España bueno el partido estamos hablando ya del cuarto set bueno Nadal quebró el saque a Djokovic con lo cual ahora están 2-1 2-1 a favor de Nadal exactamente y ha comenzado a sacar Nadal está a 0-15 justamente el jugador serbio partido de la Euro se cerró el primer encuentro inaugural de esta Euro 2020 partido que se jugó en el Olímpico de Roma Italia le ganó 3-0 a Turquía de Miral en contra Inmobile y Insigne los tres jugadores que han convertido para el conjunto de Italia el próximo domingo va a comenzar la Copa América esta Copa América que ha tenido tantas idas y vueltas y que finalmente como decía Rubén hoy en el inicio se aprobó por medio de la Corte Suprema de Brasil que se va a jugar allí en Brasil justamente a falta de 48 horas recién se decidió cuándo se iba a jugar domingo 13 a partir de las 18 horas Brasil inaugura esta Copa América frente a Venezuela y a las 21 horas Colombia se enfrenta con Ecuador esto es correspondiente al grupo B va a quedar libre en esta fecha Perú el lunes ya después vamos a estar ampliando porque justamente post nuestro programa a las 18 horas Argentina se enfrentará con Chile y a las 21 horas Paraguay con Bolivia quedará libre en esta primera fecha Uruguay esto es la presentación de la Copa América bueno y recordamos que este fin de semana se hace inicia el campeonato social de Colombofilia de la asociación Alas Trenquilauquense donde la suelta va a ser por un lado de Cañada de Gómez que son 375 kilómetros para que ya no ubican Cañada de Gómez está al sur de Santa Fe más o menos al noroeste de Rosario muy cerquita de las parejas de Arequito el Arequito lugar de nacimiento de La Sole cantante de folclore y la otra suelta va a ser de las armas 453 kilómetros donde ayer nos contaban justamente que es una distancia muy excesiva como para arrancar armas para que se ubique esta provincia de Buenos Aires cerca de Ayacucho Maipú como quien va para Pinamar de aquí de nuestra zona así que bueno el día supongo que si suben los resultados rápido el día lunes estaremos dando como les fue exactamente bueno Rubén nos quedamos ya sin tiempo nos estamos despidiendo decirles que sigue sacando Rafa Nadal 15-40 está a dos puntos de volver a quebrar el jugador serbio que hasta ahora lleva cero de cero en quiebres no sé no mire bien la estadística no puede ser porque ha ganado ha quebrado en el tercer en el primero quebró sí sí y en el segundo también porque ganó 6-3 así bueno era otro el dato estadístico justamente está en lejanías ahí Rafa Nadal que gana 30-40 ahora el partido sigue sacando el español Rubén nos despedimos bueno agradecerles a todos nos estaremos reencontrando el próximo lunes bueno chau chau quien le dio as franca le dio beca y c Gracias por ver el video.